A mi hijo, que él trabaja con un político y como él sabe que mi hijo tiene toda esa gente, mírala ahí, le dice él, búscame la gente tuya para que voten, que le voy a pagar. Cuando el hijo mío lo pone a todo votar, ¿le pagó a ellos? No le pagó, entonces el hijo mío le está reclamando, mire, yo no soy muchacho, usted tiene que darle su dinero a esa gente, dele su dinero a esa gente. Vino un seguridad de lo de él y dijo, no, González, vamos a hablar, vamos a hablar. Entonces vienen los otros, están a tirar tiros, me le tiraron un tiro a mi niña y yo me la metí para un millar y mataron a un hombre, yo lo vi cuando lo mataron y mataron a otra, a esta niña le dieron un tiro en la pared, ahí al hijo mío le dieron un tiro a él y se mandan corriendo, corriendo, tira, tira, tira. ¿Cuál es la situación de sus hijos ahora mismo? La niña mía la están operando mal, el niño mío le salió el tiro, pero la niña mía está mal ahí, yo le vi el hoyo y yo le puse un trapo y se me muere mi niña. Primera vez que mi hija viene a votar por Gonzalo y mira lo que me le hacen los mismos compañeros, ese hombre un abusador, ese director de aquí. Ya todos escucharon, vamos a ver si podemos conversar con el grupo de personas que pues anda acompañando a las señores que nos dicen que fueron llevados.